La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos recomienda que se debe seguir implementando la organización participativa en las comunidades para prevenir desastres naturales y enfermedades y a la vez enfrentarlas, dijo Rosa María Matamoros. Bueno, sí, de hecho las organizaciones que son miembros de la Mesa tienen un trabajo ya desde hace mucho tiempo en el cual promueven la organización y el fortalecimiento de capacidades comunitarias porque las comunidades son las primeras en brindar respuesta cuando hay eventos ya sea de origen natural o brotes epidémicos. Entonces el tema preventivo tiene que surgir desde las comunidades que son las que están en el terreno y las que están antes ahí que las autoridades mismas. Entonces claro que sí es importante y es necesario disponer de capacidades comunitarias, de promotoría comunitaria que en la comunidad son las primeras en dar acompañamiento cuando hay alguna problemática en la comunidad y que tienen una gran labor en la comunidad y que tienen una gran labor en el tema de prevención, ya sea de enfermedades o de desastres, porque el tema organizativo es básico para prevenir cualquier tipo de incidencias y para responder a nivel de las comunidades. Matamoros también se refirió a la inseguridad que existe en cuanto a la alimentación para el próximo año. De hecho las comunidades o los grupos de poblaciones que dependen básicamente de la agricultura para su subsistencia se vieron fuertemente afectados debido a que las pérdidas en agricultura fueron bastante. Hay reportes de incluso 100% de pérdidas o de 80% de pérdidas y sabemos que esto tiene una repercusión directa en la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque los campesinos y campesinas siembran para su subsistencia y además para vender los excedentes de cosecha para poder suplir las otras necesidades básicas que no producen en sus sistemas de producción. Entonces obviamente al haber pérdidas esto tiene una implicancia directa en lo que es seguridad alimentaria que ya las comunidades están manifestando de que requerirán de apoyo ya sea de alimentos por trabajo o de paquetes alimenticios para poder esperar el próximo ciclo de siembra que empieza hasta en 2021. Para Noticias 12 Castalia Zapata. Para Noticias 12 Castalia Zapata.